Las opciones de representación para Guanajuato en los Juegos Olímpicos de Río 2016 se reducen cada vez más. Después de que para Londres 2012 hubo un histórico de representantes para el estado con seis atletas en deportes convencionales y uno más en Paralímpicos, por el momento solamente son dos deportistas los que tienen su lugar para Río 2016 y los prospectos restantes van disminuyendo. Para el actual proceso y a poco más de tres meses para que comience la actividad olímpica, solamente hay dos deportistas calificados y varios de los considerados como posibilidades han perdido toda esperanza. La primera en obtener su pase a Río 2016 fue la celayense Liliana Ibáñez, quien disputará sus segundos Juegos Olímpicos. En agosto de 2015 la nadadora cumplió los tiempos estipulados por la fina en los 50 metros libres durante los nacionales de Estados Unidos. La segunda en conseguirlo fue la salmantina Goretti Sumaya en la disciplina de tiro deportivo. La tiradora obtuvo el oro en la prueba de 10 metros rifle de aire durante los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, lo que le dio el boleto al país a Río. Sin embargo, Sumaya se vio obligada por la Federación Mexicana de Tiro a refrendar su pase olímpico, mismo que consiguió el pasado 16 de abril durante la Copa del Mundo de Tiro en Brasil, al ser la mexicana mejor ranqueada. Para suelo brasileño, las posibilidades se han esfumado para varios atletas por diversas razones. En el caso de los clavados, se suscitó una polémica en el selectivo que incluso derivó en el retiro prematuro de Laura Sánchez. La leonesa y Jonathan Rubalcaba aspiraban a un lugar en Río. Sin embargo, la Federación Mexicana de Natación, con poca claridad en el proceso selectivo, determinó dejarlos fuera del representativo. Rubalcaba consiguió el boleto a Río en la plataforma de 10 metros sincronizado al lado de Iván Sánchez en el Campeonato Mundial de Kazán 2015, mientras que Laura, a pesar de ausentarse durante 2015 debido a su embarazo, obtuvo la medalla de bronce en el trampolín de 3 metros durante la Serie Mundial disputada en Guanajuato en 2014. Otro caso que tomó tintes polémicos fue el de Daniel Vargas en la prueba de maratón. El leonesa tenía la mejor marca mexicana con un reloj de 2 horas 15 minutos 52 segundos hasta dos días antes de que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo definiera a los representantes mexicanos. A pesar de que con dicho tiempo Vargas cumplía con los requerimientos de la Federación Internacional, el Comité Olímpico Mexicano determinó que en caso de que ningún atleta bajara de las 2 horas 15 minutos, no mandaría a ningún representante. Las esperanzas olímpicas para Daniel murieron el 24 de abril, cuando Ricardo Ramos hizo 2 horas 14 minutos 58 segundos en el maratón de Düsseldorf para obtener el pase a Río 2016. Otro que también sus chances sean prácticamente esfumados es el golfista irapuatense José de Jesús Camarón Rodríguez, quien no ha tenido su mejor participación en los últimos torneos. Por su parte, la tiradora Mariana Nava está registrada como suplente de Alejandra Zavala, quien participará en la prueba de rifle de aire 10 metros y solamente en caso de una lesión de la jaleciense podría tener acción. De momento aún hay atletas con posibilidades para obtener su pase a Río 2016. Quien tiene mayores opciones es el ciclista Ignacio Prado, quien podría ser elegido por la Federación Mexicana de Ciclismo para la prueba de pista en la modalidad de Omnium. Otro que tiene chances pero en la prueba de ruta es el leonés Juan Pablo Magallanes. Jorge Quiñones y la selección de voleibol buscarán su pase olímpico del 2 al 5 de junio en el Proolímpico a disputarse en la Ciudad de México, donde se medirán a los representativos de Argelia, Túnez y Chile, todos en búsquete un boleto. Finalmente, Diego Martínez y la selección mexicana de rugby 7 disputarán el Proolímpico el 18 y 19 de junio en Mónaco, en donde 16 representativos buscarán un pase. Luis Omar Morales